El gobierno del caos. Columna de Luis Guillermo Vélez Cabrera. Lástima que se abolieron las marcas del gobierno porque esto hubiera sido una buena oportunidad para relanzar el eslogan presidencial. No estamos en el gobierno del cambio como nos llevan anunciando durante un año y medio, sino en el gobierno del caos. Nada ilustra mejor la negligencia gubernamental y la negligencia experta con la cual evaden sus responsabilidades que el episodio de los Juegos Panamericanos. Después de 50 años seríamos anfitriones del evento del ciclo olímpico más importante del continente. La elección de Barranquilla como C era no solo un verdadero reconocimiento a los avances deportivos del país, sino también del progreso de la ciudad más importante del Caribe colombiano. Pero la mezcla de mezquindad e incompetencia que caracteriza al proyecto petrista destruyó el sueño. Desde el principio el presidente Petro cuestionó las gestas e hizo todo lo posible por descarrilar el proyecto. La razón simplemente era porque se trataba de un proyecto impulsado por el exalcalde Alex Char. Le importaba un bledo los compromisos contractuales del estado colombiano y las expectativas de los barranquilleros, orgullosos como están de todos los avances de los últimos años. El único motivante era el saboteo a la gestión de un contradictor político, de la misma manera que lo ha hecho con la sobra de infraestructura de Claudia López. Gracias a la cicletería de Petro, está amenazado al metro de Bogotá y la ampliación de los accesos al norte de la ciudad. Ayudó en el esfuerzo de boicoteo la incomparable inmoralidad y desidia de la ministra de Ramo. La corrupción de María Isabel Urrutia fue de dimensiones centroafricanas. Mobutó, Sesei, Seko y Jan Bedell, Bokasa, hubieran estado orgullosos. En la orgía contractual que antecedió su destitución se firmó de todo menos la apropiación presupuestal necesaria para que se realizaran los juegos. Se logró, sí, que en la sede olímpica fuera empleada a otras ciudades del Caribe, para expendir la mermelada a Caicedo y los demás compinches del mandatario nacional. Este sapo se lo tragó Pan and Sport, pero lo que no se tragó fue el impago del gobierno nacional y de las otras ciudades, menos Barranquilla. La etapa, sin embargo, ocurrió durante la gestión de Astrid Rodríguez. Nadie puede decir que no estábamos advertidos de la debacle en Ciernes. Numerosos congresistas increparon públicamente a la ministra por los incumplimientos. Cuando ocurrió lo que iba a ocurrir, es decir, se rescindió del contrato, entró en acción la operación Juanumen de mentira y desprestigio. Para repartir culpas, el petrismo es único. Por un lado, las bodegas señalaron a Duque cuando llevan año y medio en la casa de Nariño y a la alcaldía de Pumarejo. Luego, viraron hacia todo fue a mis espaldas y Petro mandó una carta pidiendo cacao. Ahora piden mediador internacional para palanquear una reversión de la decisión, lo cual solo profundizará el oso mundial. En este gobierno del caos, la destrucción y el daño será espectacular. Tenemos el deber de evitarlo y de prepararnos para cuando termine esta horrible noche.